Hola a todos amigos, vamos a elaborar esta bonita flor, la podemos utilizar como decoración de pared o como decoración de fiestas para rellenar espacios, espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. No olviden darle me gusta a mis videos, compartirlo en sus redes sociales, suscribirse a mi canal. Ahora vamos con el paso a paso de este sencillo tutorial. Los materiales que voy a utilizar para elaborar esta florecita son cartulina en dos colores, tijeras y silicona caliente. Lo primero que voy a hacer es marcar 8 moldes de este tamaño de pétalo, es muy fácil de realizar. Este pétalo tiene 7 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo, ustedes trabajan con la medida que ustedes quieran, si quieren hacer esa florecita más grande, pues la pueden hacer más grande. Aumentan la medida de pétalo, si la quieren más pequeña, pues menos medida. Es muy fácil dibujar y luego voy a recortar 8 pétalos. Y un círculo pequeño, este círculo tiene 6 centímetros y medio. En este círculo yo voy a empezar a pegar los pétalos. Estos pétalos yo voy a coger un boli o algo redondo y voy a empezar a doblarlos un poco hacia abajo, que queden así, un poco encurvados. Digamos que cubro el boli con el pétalo y me queden así un poquito doblados. También lo puedo hacer así con la mano, sin marcar ningún pliegue, no es necesario. Y una vez pues que ya los tengo así dobladitos un poco, que ya les he dado un poco de forma, entonces puedo empezar a pegarlos al círculo de cartulina. Es muy sencillo, voy a poner silicón aquí en la parte de la base del pétalo y voy a pegar. Vamos a pegar primero este. Voy a pegar en forma de cruz. Voy a pegar luego un segundo pétalo aquí enfrente. Igual vuelvo, lo giro un poco para que no pierda la forma. Voy a pegar un tercero que vendrá aquí, cuarto pétalo aquí en este lado. Vamos a pegar un quinto pétalo, el cual vendrá pegado aquí en este medio, que se note un poco el doblez que hice. Pego el sexto pétalo que vendrá aquí en esta parte. Pegamos este séptimo pétalo aquí en este medio. Y ahora pegaremos un octavo pétalo. Doblando aquí un poco igual este pétalo. Y lo pegamos aquí en este espacio. Aquí tengo ya los ocho pétalos pegados. Voy a hacer ahora la parte central. Para la parte central yo he recortado un cuadrado de ocho por ocho. Voy a hacer una flor de ocho pétalos. Les recuerdo el procedimiento. Ya tenemos un video donde hemos hecho esta florecita. Entonces traigo esta punta aquí y voy a formar un triángulo. Es muy importante que aquí en la cartulina hagamos muy bien los pliegues, que queden bien marcados. Voy a hacer un segundo triángulo que vendrá aquí en esta parte. Volvemos a marcar bien los pliegues. Hacemos un tercer doblez. Quedará así de pequeñito. Vamos a volver a marcar estos pliegues. Quedan bien hechos, bien doblados. Y después que hemos doblado, vamos a volver a doblar aquí. Vamos a hacer otro mini triángulo. Igual aquí vamos a volver a asentar pliegues. Les recuerdo que con la cartulina es un poco más complejo, pero igual se puede hacer. Y aquí pues vamos a recortar este sobrante. Esto no lo necesito. Entonces voy a recortarlo. Puedo darle forma al pétalo. Es muy sencillo. Yo lo puedo hacer en forma de punta, como yo desee. Aquí he cortado en forma de punta. Me va a quedar como un corazoncito. Y aquí pues voy a hacer un corte. En medio, digamos, del corazón. Ya hemos hecho el corte. Voy a aprovechar para dar forma a estos pétalos. Aquí se trata de ir puliendo un poco el pétalo. Queda de esta forma. Vamos a abrir. Si hay partes donde no se han hecho los cortes, pues entonces vamos a cortar. Y vamos a dar forma a los pétalos. Aquí es mejorar el aspecto del pétalo para que al abrir la florecita pues se vea más bonita. Y va a quedar así. Si hay algún pétalo pues que no me ha quedado bien, le vamos a dar forma. Voy a doblar un poco los pétalos. Y queda de esta forma. Puedo pegar al centro de la florecita. Voy a poner un puntito de silicona aquí, en esta parte, y voy a pegarla aquí. Puedo doblar un poco los pétalos, que me queden un poco más levantaditos. Y tengo terminada esta bonita y sencilla flor. Esta flor me puede servir para cualquier tipo de decoración. Para decorar una pared, para lo que yo desee. Este es el resultado final de elaboración de esta bonita y sencilla flor. Es una idea fácil de realizar. Espero que ustedes se animen a llevarlo a la práctica. No olviden compartir mis videos en sus redes sociales y suscribirse a mi canal. Recuerden que también pueden compartir sus proyectos a través de Facebook, crear y decorar. Y que también pueden seguirme en Instagram, crear y decorar. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.